El cuidado de la casa común, como lo denomina el Papa Francisco, tiene un puntal muy importante, la separación desde la fuente, cosa que sólo se puede lograr siendo consciente de esta importancia. Precisamente avanza en el Jardín Botánico la décima feria y el Seminario Internacional Expo Residuos. Esta feria cuenta con cerca de 93 ponencias y 6 talleres prácticos especializados en gestión de residuos. Es un encuentro de conocimiento alrededor de cómo debemos manejar, cómo debemos gestionar los residuos que estamos generando a diario en nuestros hogares, en los colegios, en las empresas, en el comercio, en la industria y sobre todo cómo le damos valor a los residuos para evitar que ellos lleguen al relleno sanitario. La gran novedad de este año es que además de ser gratuita su entrada, también se muestra cómo el plástico puede ser sostenible. Se van a construir viviendas de interés social, hay aquí una casa fabricada totalmente en madera plástica, tiene un valor por medio de 27 millones de pesos, 54 metros cuadrados, costo medio 500 mil pesos. Estos eventos están causando un impacto positivo en los antioqueños. Son los pioneros en Colombia en el tema de la separación de los residuos desde la fuente, desde las casas, con una gran campaña de conciencia ambiental. El objetivo de esta feria es que los ciudadanos entiendan la importancia de la separación y el buen uso de los residuos.